¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a mi querida Morona Santiago! Que en esta linda Navidad todos estemos juntos y que el espíritu de la Navidad nos pueda juntar de corazón, de alma y espíritu y que los chuar, achuar mestizos de la provincia, podamos festejar este lindo encuentro del nacimiento del niño Jesús. Que el amor y la felicidad reine en cada uno de sus hogares. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2015! El Gobierno Provincial desea a todos los hombres, mujeres, jóvenes y niños de Morona Santiago ¡Una Feliz Navidad! El Gobierno Provincial de Morona Santiago ¡El futuro se siente! ¡Tierra de la abundancia! ¡Territorio de paz para nuestros hijos y nuestro bienestar!